Y bueno, como veis, estamos inmersos hoy en una iniciativa nueva que quedó parada por la pandemia. Estaba justo planificada para abril de 2020 y se tuvo que frenar. Y este año lo hemos retomado y la verdad es que estamos súper contentos porque llevamos una mañana muy productiva, se está vendiendo bastante, los alumnos han colaborado muchísimo y súper contentos todos. ¿Qué preferís de alumnos tenemos aquí en el centro de...? Depende del plan de estudios que hagan. Hay un sector que básicamente se dedica a obtención de títulos, para sacárselo a eso. No significa que sea un perfil joven, sino un perfil que se mueve entre los 20 y los 40 y largo, los 50. Luego tenemos un sector que andaría entre los 40 y los 60, que hacen otros planes de estudios que no tienen títulos. Y luego ya sería gente mayor, que son esas personas que empezaron hace unos años, concretamente en los 84 aquí en el centro de adultos, con los planes de alfabetización, para aprender a leer y a escribir, básicamente. Y ahora han continuado con otros planes de hábitos de vida saludable, de memoria y demás. ¿Y por qué han sido? Pues mira, es muy sencillo. Esta idea la teníamos muy clara. Sabíamos que... Teníamos dos cosas muy claras. Una, que no queríamos ningún tipo de beneficio a nivel de centro, pero sí queríamos que fuera partícipe toda la comunidad educativa. Entonces lo que hicimos fue, en las reuniones de delegados trimestrales que tenemos, planteamos la idea, gustó, se aprobó y lo llevamos a cabo. Pero la condición era que todas las clases del centro votaran entre todas las asociaciones de Montilla benéfica, o que tuvieran una situación que fuera óptima para estos fondos. Y a través de la votación de todos los alumnos del centro, se obtuvo el resultado de Anfimo. Así que todos los contentos. Bueno, ¿y tú? ¿Contenta, no? He sido súper feliz. Cuando me llamó Toni para darme la idea, pues yo me lo puse súper contentos, porque como bien he sabido, no hace mucha falta para poder seguir activo y seguir ayudando a la gente que lo necesita. Vosotros no paráis, independientemente de las actividades que traéis vosotros, que son muchas y variadas, no paráis de recibir ayuda de muchos, de hermandades, de asociaciones. ¿En qué se basa ese cariño y ese amor que vosotros recibís vía donaciones y vía de todo? Cuéntamelo. Bueno, pues supongo que será que nos estamos dando a conocer bastante. Están viendo poco a poco la labor que estamos haciendo y supongo que la gente ve que la labor que hacemos es simplemente ayudar al máximo posible al máximo de personas que lo necesitan. Y supongo que será por eso. ¿Y un poquito de buena gestión? Bueno, también puede ser, pero de la gestión no vamos a hablar, porque entonces, bueno, la buena gestión, la buena gestión si hay fondos se gestiona estupendamente, pero si no hay fondos, pues la gestión intentamos ahí capotearla y hacerlo lo mejor que podemos. Pues nada, apañamos muchos fondos para que nuestros niños estén estupendamente, ¿vale? Y nuestros mayores. Y te quería decir también otra cosa, que Toni lo ha dicho, si me dejas, que esta tarde no solamente tenemos el Mercadillo Solidario en Antiguo, porque vamos a estar todo el día, sino que esta tarde también haremos una merienda con sopa y pa y chocolate. También tenemos el escenario montado, porque actúa el coro de la albahaca, que pertenece también al Centro de Adultos. Y bueno, animar a la gente a que venga a echar la tarde y a disfrutar. Venga, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Toni.